...al respecto y qué es lo que usted nos quiere comentar. Gracias Alejandro por la oportunidad. Mira, yo creo que para Manzanillo son importantes las inversiones productivas. Y claro que la figura de APP o Asociación Público-Privada es una figura legal permitida en la ley para que los gobiernos puedan asociarse con inversionistas privados y que de esta manera se desarrollen proyectos en sus comunidades. Sin embargo, lo que yo señalo y cuestiono de esto que es un contrato con una empresa desarrolladora para un parque acuático, se adolece de muchas fallas, tanto en la forma como en el fondo. En la forma yo te puedo decir que se precipitaron, que cambiaron un orden del día de la sesión del pasado viernes, que debió primero haberse analizado el proyecto de viabilidad técnica y después ya el contrato en sí, en donde por 25 años se asocia este ayuntamiento con ese empresario para que él construya, pero recibiendo el ayuntamiento una contraprestación que a nuestro juicio es muy baja. Estamos hablando de que van a destinar cuatro terrenos del ayuntamiento, terrenos cuyo origen es donación de los fraccionamientos, es decir, que en origen le pertenecen de alguna manera a los vecinos, por lo tanto que los vecinos debían opinar si estaban de acuerdo o no con este cambio de uso de suelo que todavía no lo realizan, sino que también lo tienen que realizar, porque si originalmente era para área verde, pues tiene que cambiar para equipamiento urbano. En ese sentido, pues lo que nos preocupa es que se hagan las cosas al vapor, atropelladamente, me parece que los funcionarios no le están ayudando a la presidenta municipal y que se llevan al cabildo asuntos que no están suficientemente cuidados y estructurados. Por lo tanto, pues nosotros como regidores lo mínimo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla con la normatividad. Este tema es para que pase a comisiones y que las comisiones dictaminen. Es verdad que en ocasiones, por lo urgente o obvio de la resolución, se puede omitir el trámite, pero un asunto de esta naturaleza en donde cuatro terrenos con un valor de 37 millones se entregan para la explotación, uso de un particular que a su vez le va a dar una contraprestación al ayuntamiento, sí requiere de que se analice desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de desarrollo urbano, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la rentabilidad de esos terrenos para el ayuntamiento y del compromiso que se va a tener por 25 años para ese desarrollo. Y aparte, el contrato en sí tenía muchísimas fallas, como el señalar en una de las cláusulas que el proyecto de viabilidad técnica ya había sido aprobado por el cabildo cuando no era así. Entonces, repito, cosas atropelladas que nos llevan a todos a hacer ilegalidades, por lo tanto, no estamos de acuerdo con ello. Incluso, solamente tuvo 8 votos y desde nuestro punto de vista no procede porque debe de ser mayoría calificada, es decir, 9 votos.